Mi nombre es Verónica Vargas y mi edad son 69 años. Yo me identifico como una mujer lesbiana, pero fue bien temprana edad. Ya con los 14 años yo como que sabía que me gustaban las nenas. Y pues te miran siempre por encima del hombro, pero a mí no me importaba. O sea, yo he sentido en diferentes ocasiones discrimen. Solicité en varios sitios, los únicos que me llamaron fueron los de aquí. ¿Y en alguna de esas otras ejidas, siente que nunca la llamaron porque cuando la vieron la identificaron automáticamente? Yo me imagino que sí, porque nunca me llamaron. Llegué aquí en junio del... acabando de cumplir los 60 años. Que tampoco me creían que tenía la edad. Es más, también me pidieron aquí y me pidieron una FIDAVI de que no había sido casada nunca. Que después a nadie le habían pedido eso. Asegurar que yo no me había casado. Acaban de probar mi seguro social. Pues cuando llegué aquí lo que tenía era mi cama y nada más. Pues todos los días salí y compraba algo. Me encuentro con esa señora en el ascensor y me dice que si yo tengo hijo. Y yo le digo que no, no tengo hijo. Y me dijo, ah, entonces tú estás con los plásticos puestos. Y a mí eso me estuvo... O sea, ¿qué es eso? Primero, yo no te conozco. Segundo, me vas a decirle a mí que te importa a ti eso. O sea, por no decirme otra cosa, me dice como que yo, ah, tú tienes los plásticos puestos. Y yo, bueno, pues sí, tengo los plásticos puestos, no tengo hijo. Ni me he casado tampoco. ¿Qué más quieres saber? Supuestamente este apartamento... Me dijeron este apartamento y cuando llegué que me lo iban a dar, me lo querían cambiar. Yo le dije, pero es que ella me dio otro número. Ella no me dio ese número. Tenía una amiga que se iba de viaje y dije en la oficina que quería traer... Porque aquí puedes tener mascota. Que quería traer una mascota porque ella me la daba a mí si... O sea, ella se iba de Puerto Rico. Me la daba a mí si yo me quedaba con ella. El administrador dijo que no. Y yo dije, ok. Luego de eso, llegó a la mes siguiente, llegó alguien aquí que trajo una mascota. Tú sabes que, pues, por ser uno a través de los años, tener la diferencia de sentimiento, pues, como que tú te sientes que lo hacen por ti, porque tú eres gay. Porque es que no tienes otra razón de ser. O sea, aquella era estrella y trajo la perra. Yo que soy gay y me pedí un mes antes. No me la aceptaron, pero... Piché. Antes no me han... Estuve un año aquí que no le hablaba a nadie en este piso. A nadie. Estudiando la gente, el movimiento, porque cuando tú llegas nuevo, pues, tú tienes que aceptar lo que hay. Y máximo si todo el mundo está hablando de ti. Porque, pues, obviamente, yo no soy tan femenina. Pero... Tú sabes cuando a la gente no les cae muy bien. Pero a través de los años, pues, yo no hago... No traigo problemas, no sigo las reglas, no me gusta que... A uno grande no le gusta que estés regañando a uno. Pues, obviamente, pues, no... Yo me busco la manera de ganármelo. Y me reconozcan por la clase de persona que soy. No porque si me deseo intimidad, es otro. Si no, conóceme como soy. Pero yo he mantenido que me respete. Llegué aquí. Y cuando... Obviamente, cuando llegué aquí, encontré una persona que daba mantenimiento aquí, que trabajó con... Con decoradores. Así que estaba acostumbrado a estar con gente alrededor gay. Y no... Y lo que hizo fue protegerme. Y a callar todas las... Todas las conversaciones que hacían después que yo pasaba. Pero sí que... Que sé que están pendientes. Pues sí, están pendientes de todo. Porque... Yo soy la que estoy diferente a los demás. Y tuvimos mucha química. Porque, obviamente, él me acogió. Como él era... Todo el mundo lo conocía. Pues, cuando sentía que hablaban de mí, le paraban. No, pero tú conoce la primero. No estoy hablando de ella. Y los... Pues, tú sabes que también estoy en una edad que aquí hay unos viejos bien bastante grandes. Y, pues, eso no... Ellos no van con gente gay. Pero él los aplacó. Y hizo que me respetaran. Y ahora que mencionas el sello. ¿Alguna vez alguien le ha mencionado algo por poner el sello de Love & Love en la puerta? ¿Te digo lo que pienso o te lo digo con filtro? No. Esa es mi puerta. Y yo pongo lo que yo quiera ahí. Cuando la gente empieza... Cuando viene el hombre empieza a cuestionarme. Y para que no me pregunten la misma pregunta. ¿Tú te pareces a la prima de este? Le digo, tú ves ese letrero que está ahí. Míralo bien. Después que tú lo mires bien, tú me dices que tú ves. Pues sí, soy gay. Nunca me lo han mandado a quitar. Yo creo que ellos saben. No se van a meter si me mandan a quitar eso. Creo que toda persona que trabaje con ancianos o con adultos mayores. Debe de cogerse un cursito. Yo creo que debiera de ser las organizaciones gay. Las cuales vayan a darle un cursito a las personas que están en la ejida. Trabajando a los administradores. Porque ahí es donde empiezan las cosas. ¿Por qué será que yo soy la única aquí? Puede ser que haya alguien que esté escondido. O yo sé que hay gente que son bisexuales. Pero están bien callados. Están bien callados. Y que se pasen de línea y se dé a entender. Pero pienso que vienen de la sociedad. De la forma que enseñaron a los demás. O sea, a ti te enseñan una cosa y tú la tienes que ver de ese espejo. Y usualmente se supone que tú puedas escucharme a mí. Y me estás escuchando y te sientas al otro lado. Si yo te estoy diciendo un problema que yo tenga, tú te sientes en el otro lado. Como que tú lo ves y como lo veo yo. Pero no es tacto. Si uno se encuentra discrimen siempre. Siempre. Porque la gente quiere que tú hagas lo que ellos quieren. No lo que tú sientes que hacer. Y pues, a través de los años me los he ganado. Me los he ganado. Porque nosotros, siempre pienso que nosotros damos la milla extra para que la gente nos quiera. Gracias.